Tras el fracaso de la telenovela El Precio de a Marte, se está rumorando que una vez más han castigado a la productora encargada de este proyecto, la cual es Carmen Armendariz. Esto no sería nada nuevo, ya que como sabemos en el mundo telenovelero, cuando una historia no cumple con las cifras requeridas en cuanto a audiencia se refiere, pues tristemente castigan al productor encargado de dicho proyecto. Y eso está pasando una vez más con Carmen Armendariz, que no tiene nuevo melodrama para el año que viene, porque después de ella está José Alberto Castro, luego viene una serie de Vicks Plus llamada El Gallo de Oro, medio, después de eso entra Carlos Bardazano, después Juan Osorio y de nuevo José Alberto Castro, ya casi cerrando el 2025, por lo que tal vez la veremos hasta el 2026 o en la plataforma de streaming Vicks Plus, en donde mandan a los productores que no tienen éxito en televisión abierta. Y es que no se sabe qué está pasando con el horario estelar de las estrellas, que es el primetime de Televisa, porque en vez de subir, con cada producción que se estrena, baja más de audiencia. Ahora está muy mal, porque tiene peor rating que las telenovelas repetidas de la tarde, manteniéndose de 1.9 a 2.1 millones por capítulo, en ocasiones se ha subido a 2.4 millones, pero son muy contadas, y en ese horario deben tener más de 3 millones, porque son narrativas a las que se les invierte demasiado presupuesto, precisamente por ser las que están ya en el mejor horario de las estrellas. Con esta ocasión, sería la segunda vez que castigan a Carmen Armendariz por no cumplir con la audiencia requerida, ya que igual le pasó con el remake del clásico de La Madrastra, en el 2022, que no tuvo éxito, teniendo márgenes de 2.2 a 2.6 millones por capítulo, así que veremos si más adelante la volveremos a ver a la productora o no. Dime, ¿qué te parece lo que está pasando? Y a ti si te ha gustado el precio de amarte, cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.